Venite, venite. Y el otro, el toto. El toto, el toto, no me dejes hablar, el toto, ¿por qué sale acá? Ay, toto, no te amalo, ¿dónde está eso? A ver. Bueno, para acá. Yo le grabo todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, Julito! Bueno, se terminó, Ibra. ¡Vamos, Julito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!